Y a la 1 y 16 minutos de ya mediodía, la tarde, vamos a darle la bienvenida a Inés Carmona Barriento, como cada viernes aquí en nuestra sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Mami. Muy bien. La semana pasada hablamos de la fisioterapia estética y hoy vamos a hablar de la fisioterapia de la salud. Para esas personas que tienen dolores y no saben cómo quitárselo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? De la técnica miofacial. Para la gente que no lo sepa, la miofacial, yo pensaba que tenía algo que ver con la cara, pero no. ¿Con qué tiene que ver la miofacial? Bueno, habría que empezar hablando de la fascia. La fascia es, bueno, se compone, es un tejido corporal que es tejido conjuntivo. Seguro que alguna vez has visto algún muñequito de la silueta de los músculos y de los huesos y, por ejemplo, aquí en lo que es abdominal, en la tabletita de chocolate, esa parte de tejido blanquecino que se ve en muchas imágenes de músculo, dicho de una forma así, muy a grosso modo, es la fascia. ¿Es como el líquido, no? No, no es líquido. O sea, es el tejido que tenemos, por ejemplo, en los tendones, en los ligamentos. ¿En los músculos? Sí, dentro de los músculos. O sea, la fascia, lo interesante de la técnica miofacial es que la fascia está presente en todas las estructuras. A la parte que está presente en el músculo le llamamos miofacia, pero está presente en todas las estructuras y en todos los órganos. Y eso, la persona que tenga esto, de lo que estamos hablando, ¿qué siente? ¿Dolor? ¿Contractura? ¿Qué es lo que siente la persona? Bueno, es que realmente, por un lado está lo que sería el síndrome de dolor miofacial, que es un síndrome descrito con una serie de sintomatologías, pero por otro lado, podríamos decir que cualquier tipo de dolencia, de traumatismo, de lesión, se podría tratar desde esta técnica, aunque la persona no haya desarrollado un síndrome crónico como es el síndrome miofacial. Entonces, cualquier dolencia prácticamente se puede tratar desde la fascia, por lo que te digo, porque la fascia está presente en todas las estructuras. Más o menos en los tejidos blandos, ¿no? Exactamente, sí, pero también está presente en tejido óseo, en tejido nervioso y en vísceras, por eso te digo, está presente. Lo importante de esto es que al estar, además de una forma continuada, porque tiene un desarrollo continuo a lo largo de todo el cuerpo, pues muchas veces un problema que está referido a distancia tiene su causa en otro sitio, en un primer sitio. Y lo interesante de esta técnica es que no trata solamente el síntoma, sino que trata la causa, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, una persona que padece siempre de cervicales, y padece siempre de cervicales a lo mejor por una mala actitud postural. En realidad, esa dolencia de cervicales no es más que un síntoma, la causa le viene de otro sitio, por ejemplo, de esa mala actitud postural que tiene que corregir. Entonces, la técnica miofacial trata de corregir desde la causa. También va a ir la cefalea tensional. Sí, también tiene aplicaciones para cefalea, para migraña. Dentro de la técnica miofacial está lo que se llama la parte cráneo-sacra, que son una serie de técnicas muy, muy suaves que se hacen a nivel del cráneo, a nivel del hueso frontal, a nivel de algunos huesos del cráneo, y tienen indicaciones más profundas, como por ejemplo, eso, personas con migraña crónica o con cefalea. Hace algunos días estuvimos hablando aquí sobre la fibromialgia. Yo creo que esta técnica de la que tú nos estás hablando hoy también vendría bien para estas personas, ¿no? Exactamente. En la fibromialgia lo que ocurre es que todavía queda mucho por estudiar y queda mucho por descubrir. Pero sí que se ven muchas similitudes entre lo que es la fibromialgia y el síndrome de dolor miofacial. En el sentido de que hay una serie de puntos de dolores localizados, o puntos gatillos que se le llaman, descritos a nivel de varias zonas del cuerpo, y bueno, y una mala conexión o recepción en la que un paciente que tiene fibromialgia un estímulo lo recibe de una forma muy diferente a cómo es. Por ejemplo, yo a lo mejor te hago un toque en el hombro y una persona que tiene fibromialgia lo recibe como si fuera un pinchazo, lo recibe como si fuera un estímulo mucho más intenso. Y por ahí van los tiros en lo que se supone que la fibromialgia llega a que la persona haga una reacción defensiva y que tenga ese dolor crónico generalizado. Hoy en día que vivimos con tanto estrés, tenemos tantas, sin saberlo, ¿no? Tantas contracturas musculares, va estupendamente, ¿no? Estas técnicas de lo que... Claro, exactamente. Cuando hablamos de un traumatismo no hablamos solamente de un golpe, de una caída, sino que puede ser incluso una intervención quirúrgica, se considera un traumatismo, incluso una mujer que tenga una regla muy dolorosa, un síndrome premenstrual muy doloroso. Entonces, cualquier tipo de traumatismo, como te digo, que engloba todos estos aspectos, produce que pueda haber un entrecruzamiento de las fibras. Es decir, que las fibras ya no vayan bien alineadas, bien orientadas. Y entonces, esta técnica lo que hace es quitar y evitar esos entrecruzamientos, que es reorientar la fibra en una dirección adecuada, quitar adherencia. Básicamente, es lo que viene a hacer esta técnica. Es una técnica manual de presiones sostenidas. Es como masajes, ¿no? Sí, una persona que no entienda lo ve como si fuera un masaje. Son presiones sostenidas y con las mismas presiones tú estás evaluando y tratando a la vez. Y reevaluando de nuevo. Y viendo ciertos cambios en el tejido que son los adecuados. ¿Y se curan para siempre? En muchos casos sí. Se pueden curar para siempre porque digo que trabajamos la causa. Pero, ¿qué ocurre cuando en realidad el problema surge por una mala postura? Las malas posturas las tenemos automatizadas en nosotros desde nuestro nacimiento. Te digo más, desde el periodo fetal. Entonces, ¿cómo haces tú que una persona que tiene automatizado un vicio postural vuelva a automatizar la postura correcta? Es difícil. Si una persona se concienciara delante de un espejo de cómo sería una postura correcta, la aprendiera y la hiciera automática, probablemente nosotros tendríamos menos trabajo. A ver, ¿cuál es la postura correcta? A ver, ¿nosotros qué? ¿Estamos haciendo algo mal ahora mismo? Bueno, pues yo ahora mismo estaba con las piernas cruzadas, que ya la he puesto correctamente cuando me lo has dicho, y con el cuello medio girado. Y yo la espalda sin apoyar. Exactamente. Y el cuello hacia adelante. Pero, ¿qué ocurre? Que si nosotros nos ponemos en una posición erguida, ¿vale?, correcta, metiendo barriguita para adentro, para trabajar abdominales, para fortalecernos la columna, pues aguantamos así cinco minutos, porque no estamos cómodos, porque nosotros tenemos deformado nuestro cuerpo a nuestros vicios posturales. Entonces, nos sentimos cómodos en nuestra mala postura y nos sentimos raros, incómodos, en una postura realmente correcta. De eso tenemos mucha culpa las madres, ¿no? Yo recuerdo de una madre que desde que una niña era chiquitita le iba a decir, niña, la espalda derecha, saca pecho, la espalda derecha, los hombros hacia atrás. Esa sería la postura, ¿no? Exactamente. Tanto sentada como cuando vas caminando por la calle. Claro, pero ya te digo, si nos cuesta, a mí en este caso, que soy fisio, que sé todo exactamente cómo tengo que hacerlo, y se me olvida muchas veces. Y muchas veces nos damos ejemplos, pues es difícil, pero no es imposible. O sea, no es imposible. Hay gente que si de verdad, a lo mejor padece de un episodio de lumbalgia o de dorsalgia, si después hiciera esa higiene postural y además una tablita de ejercicio en su casa, que no le va a costar nada de dinero, y lo hiciera de una forma constante y disciplinada todos los días, te digo de nuevo que tendríamos mucho menos trabajo los fisioterapeutas. ¿La lumbalgia también entra dentro de la facia? También se puede tratar con la técnica miofacial. Hay un protocolo en concreto que es para los músculos de la zona lumbar. Pero serán muy difíciles, ¿no? Las técnicas son... ¿De la lumbalgia? Bueno, la recuperación depende mucho también de cada persona. Hay personas que se recuperan muy espontáneamente, porque en esta técnica sí que es verdad que la persona como que tiene que confiar mucho en el terapeuta y tiene como que dejarse llevar. Si una persona, por lo que sea, o porque no es capaz de relajarse, o porque tiene mucho, de alguna forma, prejuicio para dejarse llevar, esa técnica no va a tener tanto éxito como en la persona que se deja llevar por ti. Y para eso tiene que confiar en ti, claro. Se puede ir al centro de fisioterapia en Bahía, que se encuentra donde están los cuarteles de Varela, en Marqués de la Ensenada, y también esas personas que no se puedan trasladar por lo que sea, también va a ir a las casas, ¿no? Sí, hacemos también tratamientos a domicilio. Sí, sobre todo nos preguntan por esos tratamientos las personas que tienen un problema de inmovilidad, de inmovilidad prolongada, encamamiento y todo eso, sí, pero hacemos también tratamientos a domicilio. También. Bueno, vamos a recordar que me parece que yo me equivoqué la semana pasada con el número. Vamos a recordar ese número para esas personas que nos estén escuchando, y tanto para este tema tan interesantísimo que estamos hablando hoy, la miofacial, o para cualquier otro tema, tanto de salud como de estética, os puedan llamar y hacer alguna consulta o pedir una cita, ¿a dónde pueden llamar? A 956-07-3743. Repetimos. 956-07-3743. Eso, 956-07-3743. Se encuentra, bueno, pues ahí donde estaban los cuarteles de Varela, en la calle Marqués de la Ensenada. ¿Cuáles son los tratamientos que cada fecha, cada estación del año, me imagino, que habrá enfermedades, ¿no?, o dolores, ¿no?, según la época del año. Este año, ¿esta estación es propicia? En general, en verano, en primaverano, en primavera sí que hay muchos problemillas a nivel de osteomuscular, ¿vale?, a nivel de hueso y de músculo. ¿En verano se cura todo el mundo? En verano la gente se pone mejor. Me imaginaba. Todo el tema muscular está muy relacionado con la temperatura, con el clima, el sol sienta muy bien, es como si fuera una forma de termoterapia natural. Siempre se ha dicho que el sol es vida, ¿no? Exactamente. Entonces, es verdad que los procesos así crónicos e incluso agudos vengan un poquito en verano y vuelven de nuevo otra vez ya en octubre, noviembre. Estupendamente. En cuanto a la salud y en cuanto a la estética, en este momento, ¿qué es lo que más se está haciendo en el Centro de Fisioterapia en Bahía? Pues, como te decía también la semana pasada, en estética el boom es justo antes del verano. Entonces, cuando todo el mundo se acuerda de que tenemos kilitos que perder o centímetros que perder o, bueno, o quiere hacer rejuvenecimiento de la cara o de la flacidez y todo eso, pues entonces se acuerdan justamente antes del verano para Lucía y para la Operación Miguini. Y la depilación, que es muy importante también, ¿no? Afortunadamente ya los aparatos con los que contamos ya permiten el que una persona con la piel morena, incluso un negro africano, podría hacerse la fotodepilación sin tener riesgo de quemadura. Pero claro, siempre se aconseja que durante unos días posteriores a la sesión de fotodepilación no vayan a la playa. Entonces, bueno, pues hay también gente más disciplinada y gente que no nos hace tanto caso. Entonces, también por eso, por la gente que no quiera perderse nada, nada, nada de la playa, pues también sería recomendable empezar un poquito antes con la fotodepilación. Empezar a lo mejor a partir de enero y de manera que cuando llegara el veranito, pues ya tiene unas cuantas sesiones y el resultado es mucho más visible y puedes aguantar a lo mejor dos meses sin tener que hacerte ninguna sesión de fotodepilación. Nos mandaban un correo, vamos a recordar cuál es, gentedecadiz.com Lo que ustedes quieran preguntarle en el próximo programa de la semana que viene a nuestra enfermera y fisioterapeuta Inés Carmona, nos lo pueden hacer ahí en ese correo, gentedecadiz.com Pues nos enviaban un correo, un caballero, y nos preguntaba, nos pedía que te preguntáramos, que él tiene toda la espalda, por delante no le importa, pero toda la espalda llena, llena, llena de vellos. A él le encantaría no tener ni uno. ¿Desaparece totalmente el vello de la espalda con la fotodepilación que tenéis vosotros? Bueno, en ningún caso, ni en nuestro caso, ni en ningún caso, existe la depilación definitiva. O sea, cuando hablamos de depilación definitiva, hablamos de que se pierde entre un 85 y un 90% del vello corporal. Un 90% del vello corporal es prácticamente todo. O sea, los resultados son muy buenos. Pero no se puede engañar a nadie, a mí por lo menos no me gusta hacerlo, decir que la persona se da unas cuantas sesiones, generalmente... No, pero un 90% es todo. Sí, pero... Pero ese vello que es casi imperceptible, pues la persona que sea a lo mejor, que los hay más maniáticos, pues necesita a lo mejor una sesión de recuerdo, pues ya una vez al año, dos veces al año, después de haber terminado las sesiones mensuales, pues necesita una sesión de recuerdo, una o dos veces al año. O sea, nada que ver con lo que antes hacíamos de la depilación tradicional y todo eso. Eso sigue siendo una comodidad muy grande. Pero no me gusta decir que la depilación es definitiva. Se le llama definitiva porque se pierde el 90% del vello corporal. Y una extensión tan grande como la espalda de un caballero, ¿eso tarda mucho tiempo en desaparecer el vello, Inés? Depende también de cómo sea el caballero, pero en general estamos teniendo muy buenos resultados en una media... Digo, un rango aproximado. Exactamente. Entre las ocho y las doce sesiones. Ocho y doce, que son más o menos cada semana, cada mes. No, cada mes, porque hay que esperar lo que es el ciclo del vello. O sea, que tendría que empezar a hacérselo después del verano, para el verano del año que viene. Sí, o bueno, o por lo menos se disciplina, y si se empieza a hacerlo, que esté, por ejemplo, una semanita, sin abusar de la playa, poniéndose protección. O sea, no es que esté completamente contraindicado el ir a la playa, pero con cierta... Por lo menos una semanita. Exactamente, y con cierta sensatez y poniéndose protección solar. Sí, porque si no tiene estas precauciones, ¿qué le puede ocurrir a la persona? Bueno, como estamos hablando de radiaciones fotosensibles, que aumente la posibilidad de quemarse con el sol. La piel más sensible. Eso es lo que tenemos que evitar. De todas formas, desde el centro nos aseguramos en esta fecha el ponerle a la persona su protección solar para ir protegiendo y previniendo desde el momento en que sale del centro. Pero claro, los demás días la persona tiene que ponerse crema. Claro que sí. La crema que nunca falte, ¿eh? Nos depilemos o no nos depilemos. Exactamente. Es muy importante para nuestra piel, para nuestra salud en general. Pues Inés Carmona, se nos queda mucho en el tintero, pero ¿te gustaría destacar algo más antes de despedirnos? Bueno, de la técnica miofacial, el comentar que todavía la gente de fuera, en el ámbito de la fisioterapia, llevamos mucho tiempo con esta técnica, pero la gente de fuera no lo conoce todavía. Y entonces no lo demanda, al no conocerlo no lo demanda. Por eso tenía yo mucho interés de darlo a conocer, ¿no?, mediante esta oportunidad que tú me das. Entonces, bueno, pues era una invitación a la gente a que venga a informarse que muchísimos procesos crónicos y mulatosos, pues tienen muy buenos resultados. Pues atención a todas esas personas para esa técnica miofacial que padezcan dolores de... Dolores, perdón, de... Bueno, en general musculares. Musculares. Estén de tendones, partes óseas y ya te digo que hasta viscerales. Tiene una aplicación muy grande. Y la tensión que la tenemos por las nubes, ¿no?, en todos los músculos del cuerpo. Exactamente, para el estrés también va muy bien. Y para el estrés, muy bueno, muy bueno. Esa buena paliza, ¿no? Sí, porque además, curiosamente, por efecto de la propia técnica, muchas personas se quedan dormidas durante la técnica. O sea, que ya consiguen la relajación total. Pues Inés Carmona, del Centro de Fisioterapia en Bahía. En los cuarteles de Varela, en Marqués de la Ensenada. Ya saben que ahí tiene su centro. Y en ese número 956073743. Nos vemos la semana que viene. Encantada. Que será ya, no con salud, con estética, ¿no? Algún temita de estética. Pues a ver con que nos va a sorprender. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente.